Dios le bendiga, pueblos, amistades, todo aquel que vaya a escuchar esta palabra profética que el Espíritu Santo de Jehová me ha mostrado en visión y me ha dicho que hable. Por eso en este momento hago este video audio para hablar la palabra profética para México y también la palabra que Dios me ha hablado que es lo que va a estar pasando ahora en el 2019, palabra profética, amén, que va a estar hablando para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo, amén. Quiero que en este momento me ayudes con tu oración, amén, para que las vidas puedan escuchar, puedan ser tocadas a través del Espíritu Santo y que se preparen y puedan despertar, volverse a la presencia de Dios, que sean salvos, amén, y que puedan escuchar y puedan consagrar las vidas, amén, en la presencia de Dios, amén. Así que todo aquel que tenga oído, escuche lo que el Espíritu Santo le dice a la iglesia. Voy a hacer una oración para que sea el Espíritu Santo hablando en este momento para gloria de su nombre, amén. Como me ha dicho el Señor, que hable y no tema, amén. Así que en este momento me presento como Atalaya delante de ustedes, amén, para hablar, profetizar la visión que Dios me habló en sueño, amén. Voy a orar, Padre, te alabo y te glorifico, Dios de Israel, delante de tu presencia estoy, pidiéndote perdón por mis pecados, pidiéndote que limpies, que limpies mi boca, que sea tu palabra en mi lengua, Padre Santo. Toma control de mi cuerpo, Padre Santo, de mis nervios. Toma control, Padre Santo, en este momento y que sea tu palabra la que queremos escuchar. Espíritu Santo, gloríficate a través de los dones que son tuyos para administrar, para edificar, para regarguir. Gloríficate en este momento, Padre. Tú tienes compasión y tú tienes misericordia. Tú eres un Dios clemente que avisas a tiempo y en este momento, por eso vengo a hacer tu voluntad y hablar, Padre Santo, lo que me has mostrado. Te pido en este momento que sea tu presencia tocando las vidas, que seas reposando tu presencia en cada persona que vaya a escuchar este video, que sean despertados, Padre Santo, como tú has hablado, para gloria de tu nombre. Yo me encargaré de darte la gloria y la honra, porque solamente es tuya, Padre. Gloríficate en este momento. Gloríficate en este momento. Te lo pido, Padre Santo. Gloríficate. Gloríficate tocando las vidas, Padre Santo. Bendice, Padre Santo, mis hermanos en México, Padre. Gracias por tu palabra. Gracias por tu protección. Gracias, Padre Santo, que medio, Padre Santo, de lo que vaya a pasar, Padre Santo, tu presencia divina estará, estará, Padre Santo, y lo guardará, Padre. Gracias, Dios mío. Gracias por tu palabra. Gracias por tu Dios, amado Cristo Jesús. Gracias, Padre Santo. Perdona nuestras rebeliones. Perdona, Padre Santo, Dios mío, y saca de todo cautiverio de idolatría, Padre Santo, aquel que se encuentre, que pueda, Dios mío, renunciar a esa idolatría, que puedas venir, Padre Santo, puedas venir, Dios mío, agarrarse de tu mano, Padre Santo, y entender que esta palabra profética, que este juicio que viene para México, Padre Santo, oh, Dios mío, Padre, que tú guardarás, Padre Santo, a tu pueblo, que hay tiempo de tomar decisión. Ayúdale, Padre Santo, ayúdale, Padre Santo. Gloríficate, gloríficate de manera poderosa, Padre. En este momento voy a profetizar tu palabra, la que me has mostrado, la que me has hablado a través de tu Santo Espíritu. Gloríficate, Padre Santo, gloríficate sobre los habitantes, Dios mío, los que están allá en México, Padre Santo. Ayúdale, por amor de tu nombre, te lo pido, en el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de tu amado Cristo Jesús. Gloríficate, Padre. Gracias, gracias, Dios. Gracias, Dios. Dios les bendiga. Amén. Amén. A todos los que están escuchando este audio, está tu hermana en Cristo de Isiagudo, bajo el Ministerio Cántico Profético. Amén. Quiero hablarle al pueblo de México y aún a todos los que están fuera, que viven en otro lugar, que puedan también ayudar con sus oraciones y con todo lo que ustedes puedan suplir para ellos, porque viene un momento malo, viene un momento difícil, viene un momento de angustia para México. Amén. En la madrugada, el Espíritu Santo de Dios comenzó a darme esta visión para la gloria de su nombre. Amén. Y comenzó a mostrarme una caja. Y yo me quedaba mirando esa caja que ponía en mis manos. Esa caja tenía agua, tenía medicina, tenía comida. Y me decía México. Y yo me quedaba mirando y escuchando. Y entonces en ese momento me decía, habla al pueblo, me decía. Y yo me quedaba acosada y quieta y empezaba a escuchar la voz del Espíritu Santo que me hablaba. Y me decía, me decía, dile al pueblo que es tiempo de despertar, me decía. Dile al pueblo que despierte, al pueblo de México, escuche la palabra de Dios. Tienes que despertar, me decía. Me decía, me decía porque tú eres mi pueblo, me decía el Espíritu Santo. Me decía, escuche mi voz, me decía. Dice, dice el Señor, decía, límpiese más. Así me decía, límpiese más, me decía. Límpiese más. Gracias, Espíritu Santo de Dios por tu presencia. Me decía, límpiese más. Pasaba acá y avanza, alaba soja. Mi araba shay te alaba, mi alma te alaba. Gloria a Dios, gloria a Dios. Disculpa, aleluya. Radio. Me decía, límpiese más. Así me decía. Dile al pueblo, límpiese más. Límpiese más. Pueblo de México. Me decía, dile que se consagren más, que se consagren más y que cumplan mis mandatos. Así me decía el Espíritu Santo de Dios. Mientras yo salvaba aquella caja y me decía, me decía, dile que guarden provisiones, guarden provisiones. Dios ha venido hablando a través y ha tocado a muchos hermanos, a muchas hermanas y ha hablado sobre este terremoto grande, haba shaya, que la tierra se va a agrietar en México. Y me decía, yo he venido hablando. Yo le he mostrado, haba shay, avance no tema. Yo he venido hablándole. Yo he venido mostrándole en sueño y se han levantado muchos atalayas. Han sonado la trompeta de su boca y han anunciado, han anunciado el juicio que viene, el juicio que viene. En ese momento, mientras yo estaba aún acostada, yo estaba acostada y de momento empezó a sonar una alarma, 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 alarma. Y yo decía, pero qué fuerte, qué fuerte esta alarma que suena, porque va a ser tan fuerte el terremoto. Y muchas alarmas, muchas alarmas de muchos apartamentos, de muchas casas, sonaban y sonaban y sonaban. Yo podía ver y escuchar eso tan fuerte y tan fuerte y tan fuerte. Y yo vi a muchas cajas de suministro. A muchos Dios le ha hablado. Muchos se han burlado. Muchos han ignorado. Yo tiemblo delante de la presencia de Dios. Mi arma te alaba, Espíritu Santo. Y muchos se han burlado. México, pueblo de México, escuche esta palabra. Escuche esta palabra. Escuche esta palabra. Límpiese más. Consagrese más. Y cumpla la palabra de Dios. Decía el Espíritu Santo. Cumpla mi mandato. Es un terremoto grande en México. Será la tierra agrietada. No habrá comunicación. En muchos lugares no va a haber luz. Y el Señor me decía, yo seré, yo seré el amparo. No va a haber luz. No va a haber comunicación. Yo escuchaba, mira, los perros ladrando. Pero muchos perros ladrando. Mucha gente. Pero oscuridad. Mucha oscuridad. Mucha oscuridad. Mucha oscuridad. Y pasaban los días. Mucha oscuridad. Y pasaban los días. Mucha oscuridad. Mucha oscuridad. Y muchos ya no tenían con qué alumbrarse. Porque han puesto en burla. Se burlan de la iglesia. Se burlan. Abashaya de mi siervo y de mi sierva. Se burlan. Se burlan. Se burlan. Se burlan. Y no creen el aviso. Más cuánto yo amo. Más cuánto yo les amo. Por eso les hablo. Por eso les hablo. Abashaya. Y voy a herir la tierra. Voy a sacudir la tierra. Abashanda. 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 Abashaya. Y muchos yo miraba. Mientras temblaban en sus casas. Y empezaban a gritar. Dios mío. Dios mío. Dios mío. Dios mío. ¿Por qué me has desamparado? Dios mío. Ayúdame. Dios mío. Deténlo ya. Deténlo. 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 Yo podía ver. Yo podía escuchar. Abashanda. 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 Yo podía escuchar todo eso. Y yo me quedaba. Y el Espíritu Santo me decía. Profetiza. Lo que te estoy mostrando. Me decía. Profetiza. Y cuando yo me levanté. Yo me quedé sentada en la cama. Y yo rápidamente me vine al lugar donde yo me retiro. Donde yo estudio la palabra de Dios. Y yo rápidamente me vine. Mi esposo me dijo. Estás con el perro. Yo le dije. No. Estoy aquí. Estoy aquí. Retirada. Después te digo lo que el Espíritu Santo me mostró en sueño. Y yo seguía aquí escribiendo. Yo seguía aquí. Yo escuchaba. Escuchaba la voz del Espíritu Santo. Y me seguía hablando. Y me decía. Muchos mirarán. Mirarán. Solo sus recuerdos. Me decía. Abashanda. Abashanda. Y escucha esto. Es muy triste lo que te estoy diciendo. Pero así me decía. El Espíritu Santo me decía. Muchos mirarán. Solo sus recuerdos. Porque no va a quedar nada en pie de sus techos. Yo veía los techos. Va a ser un terremoto. Grande. 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 Yo no te puedo decir el número. No te lo puedo decir. Porque estaría añadiendo a la palabra profética. Pero te puedo decir que es grande. Para que se caiga un techo de la casa. Va a ser grande. Va a ser grande. Va a ser grande. Y así me dijo el Espíritu Santo. Muchos mirarán. Solo sus recuerdos. No quedará en pie sus techos. Y me decía. Yo, yo, yo. Yo seré solamente el abrigo. Y yo veía. Yo veía. Grupo de personas. Yo veía. Como tenía muchas cajas. Yo veía. A un templo lleno de comida. Yo veía templos que empezaron. Que empezaron a ser almacenes. Muchos se burlaron. Muchos se mofaron. Muchos se rieron. Dijeron. Esto no va a pasar. Eso será algo rápido. Eso no va a afectar tanto. Pero no tenían suministro. Y me decía el Espíritu Santo. Y me mostraba la visión. Yo veía la caja. Y me decía. Dile que guarden. Yo veía muchas cajas. Y yo veía las cajas que estaban preparadas. Con agua. Con comida. Y me decía. Dile al pueblo de México que guarden. Y me decía. Dile a los que están afuera. Que empiecen a ayudar. A Bashaia. Que empiecen a ayudar. Porque no dará abasto. Lo que ellos tienen no dará abasto. Me decía. Va a ser un caos. Me decía. Me decía. La ira. Me decía. La ira. Mira. La ira será desatada. La ira será desatada. Me decía. Y me paseaba. Me tomó en el espíritu. Me llevaba caminando. Y me decía. Mira los templos. Me decía. Mira los templos de México. Y yo veía como unas mujeres danzaban. Y me decía. Me decía. Mira. 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 Qué abominable. Yo las veía danzando. Y yo me quedaba mirándolas. Oiga que me escucha esto. Yo me le quedaba mirando. Estas mujeres danzaban. Pero ellas no estaban danzando. Danzando conforme. Este. Este. Cuando tú estudias. Cuando tú estudias. Si tú vas a hacer una. Una danza. Hebrea. Ellas estaban danzando. Y no sabían lo que estaban haciendo. Y me decía. Eso yo lo desecho. Eso a mí no me agrada. Eso no llega delante de mi presencia. Y yo miraba. Y yo miraba. Estas mujeres. Como si ellas estuvieran bailando. En una discoteca. Me decía. No se consagran a mí. No se consagran. No están en mi presencia. Y me decía. Viene mucho luto. Y yo me paseaba. Por frente de muchos templos. Y me decía. La ira. La ira comienza por mi casa. Me decía. Adulterio. Me decía. Fornicación. Oiga. Lo que el Espíritu Santo está hablando. Y yo miraba todo esto. Y me decía. Mira los escándalos que hay. Mira los escándalos. Mira los escándalos. Me decía. Mira. 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 Yo escuchaba. Y miraba todo. Me decía. Yo soy celoso con mi casa. Yo soy celoso. Y derramaré mi ira. Me decía. Me decía. El impío. Me decía. El impío. El impío. Me decía. El impío. El impío. El impío. No. Me decía. Me decía. El impío. No. Es mi casa. Es mi casa. Son los que dicen llamarse santos. Y no andan santidad. Me decía. No hay intimidad conmigo. No hay separación conmigo. No doblegan su alma delante de mí. Me decía. Vengo con ira. Me decía. Vengo con ira. Y desataré mi ira. México. Me decía. Yo solamente seré el que alumbre. Me decía. Yo seré su guía. Me decía. Pero háblale al pueblo. Dile que despierte. Me decía. Dile que despierte. Y yo vi a muchos que salían. A muchos que le decían. Mamá. Sal. Mamá. Y yo vi a muchos gritos. Mamá. Sal. 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 Y como salían. Como salían. Muchos cogían sus teléfonos para grabar. Y muchos salían. Le decía. Mamá. Sal. Y salían para afuera. Para la calle. Y muchos salían. Eran muchos los que salían fuera de su casa. No había comunicación. No había. No había. No había comunicación. Mucha gente desesperada. Mucha gente desesperada. Muy triste. Muy triste. Esta visión. Pueblo de México. Pueblo de México. Profetizo esta palabra conforme la visión. El Espíritu Santo de Jehová me ha hablado. Y te sorto y te digo. Despierta pueblo. Despierta. 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 Escucha la voz de Dios. Límpiate más. Decía el Espíritu Santo. Límpiate más. Decía el Espíritu Santo. Consagresen. Consagresen. Decía. Cumpla mis mandatos. Aleluya. Gloria a Dios. Conforme el Señor me ha mostrado. He hablado. Para la gloria de su nombre. Para la gloria tuya. Padre. Por encima de todas las cosas. He hablado. He hablado lo que me has mostrado. Gracias y glorifico tu nombre. Y te pido Padre Santo. Te pido tu misericordia con el pueblo de México. Te pido Padre Santo. Que a través de este audio. A través de esta palabra. Ellos puedan volver nuevamente. A ser Dios mío Padre Santo. Un pueblo. Un pueblo que clame. Que gima. Padre Santo. Aquellos que se han dado la espalda. Padre Santo. Vuelvan a ti Padre. Yo te lo pido Padre Santo. Que los regargullas. A través de tu divina y santa presencia. Espíritu divino. Tócalo. Estirpa y arranque de raíz Padre Santo. Todo lo que le ha enseñado Padre Santo. Sus antepasados. Su familia. Sus abuelos Padre Santo. Toda idolatría. Que ellos puedan conocerte Padre. Que tú les hables a través del descanso de la noche. Dios de Israel. Conforme sea tu voluntad Padre Santo. Sobre el pueblo de México. Te lo ruego Padre. Por amor de tu nombre. Ten misericordia. Ten misericordia. Porque tú eres su amparo y su fortaleza. Ten misericordia. Padre Santo. Ayúdale Padre Santo. Ayuda a mis hermanos Padre. Ayúdale Padre. Te lo pido. Te lo pido. En el nombre. Que sobre todo. En el nombre de tu amado Cristo Jesús. Padre. Ten misericordia. En el nombre de Jesús. Te lo pido Padre. Amén. Amén. Yo he hablado conforme a lo que el Señor me ha hablado. Yo les pido en esta hora que usted si tiene familiares en México le mande este mensaje. Si la persona no tiene Facebook, no tiene YouTube, escríbale. Escuche. Escríbale. Mándárselo por texto, por una carta. O llámelo para que ellos escuchen y se preparen. Va a ser bien fuerte. Bien fuerte ese terremoto en México. Va a ser muy triste. Pero Dios va a cuidar a su pueblo. Dios va a cuidar a su pueblo. Dios va a cuidar a su pueblo. Déjame decirte que este 2019. Dice el Espíritu Santo. Este 2019. Va a ser muy fuerte. Muy fuerte. La palabra profética que se había hablado en el 2018, meses atrás, de los grandes terremotos, el 2019, y estará, será el escenario. Y ustedes lo verán. Porque Dios no hará nada sin hablar primeramente. Y abasá y usará y utilizará sus atalayas. Aquí la gloria no es de ese agudo, no es de ningún hombre. Es la gloria de Dios. Nosotros solamente hablamos lo que el Espíritu Santo a través de los dones de lengua e interpretación nos habla para su gloria. Prepárese. Usted que tiene donde usted viva. Si tiene terreno, siembre la tierra. Viene caos. Viene hambruna. Satanás. Señor, lo reprenda. Se ha levantado. Se ha levantado y va a oprimir. Va a oprimir al pueblo. Viene calamidades. Viene calamidades. Vienen eventos que tú nunca has visto. Pero si te consagran y buscares el rostro de Dios, y te volvieras a la senda antigua, a buscar su presencia, a llorar, a buscarlo, a buscarlo, a buscarlo, a buscarlo, tú verás, tú verás que nada te va a faltar. Tú verás los milagros que se desatarán en tu casa. Tú verás que sea la calamidad que sea, que sea, vienen, vienen y vienen unos huracanes. Óigame bien esto. Vienen unos huracanes. Vienen unos vientos. Vienen unos tornados. Y vienen unos terremotos grandes para este 2019. Oiga lo que le estoy diciendo. Como el Espíritu Santo me ha hablado y me ha dicho, no temas y hable. Esta vasaya en nele, sahaya, Dios, Dios va a quitarle, vasaya, va a quitar, va a quitar, va a quitar y ya lo he estado viendo, va a quitar a muchos pastores, a muchos pastores. Él va a quitar a muchos pastores y va a poner jóvenes, jóvenes apasionados de su presencia. Ya los estoy viendo, ya, ya los estoy viendo. Que busquen a Dios de madrugada y que hablen conforme el Espíritu, el Espíritu le hable. Y tabasaya, dones, sahay, pon en el dejece, jay, en el dinder de tu puerta, pon aceite, alumbra el dinder de tu puerta con aceite. Ese es el sello para que el ángel de la muerte, señor, lo reprenda, no pueda entrar. Reprende, reprende y pon señal, etalashay, que en tu casa gobierna el rey de reyes, señor de señores, el que hizo los cielos y la tierra. Iglesia, despierta. Congregación, te estoy llamando, despierta, pueblo, despierta. Esto no es religión, esto es una relación con Dios. Despierta y pelea por tu casa. No importa lo que esté pasando, no importa el pecado, no importa lo que esté pasando, arrepiéntate. Busca consuelo, la presencia de Dios paso a paso. Tú vas a salir de donde tú estás, de ese pecado. Tú vas a salir de esa práctica. Es paso a paso, no, no piensa y no te de menosprecie. Tú vas a salir y tú vas a ver que Dios va a plantar bandera de victoria y te va a ayudar a vencer esa batalla. Proclama diariamente esa guerra espiritual que estás pasando de tentaciones y de luchas carnales, ganada en el nombre, que sobre todo nombre, en el nombre del Hijo de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Así que te exhorto, que hagas y compres, que tengas en tu casa, suministro de emergencia, porque 2019 será bien fuerte. 2019, 2019 para Puerto Rico, 2019 para México, 2019, 2019 para Nueva York. La basalla, la basalla, lo de las Torres Gemelas, ahí está basalla. Escucha bien, pueblo, Samahaya. Lo de las Torres Gemelas en Nueva York, la basalla será, será pequeño. A lo que viene, aviso santo, viene un atentado. La basalla, van a poner unas bombas en Nueva York. La basalla, escucha, estés precavido, estés atento, conságrate para que el Espíritu Santo te regargulla, estés alerta, estés alerta y salgas de ese peligro, porque 2019 viene juicio. 2019, el enemigo, el enemigo, Satanás, Señor, los reprenda, tiene agenda y los demonios, Señor, reprenda, irán a destruir. Vendrá el enemigo como río ferozmente. Es un tiempo catastrófico. Es un tiempo y lo veremos. Pero la iglesia se consagrará. La iglesia se levantará. Veremos la gloria de Dios, Shabakendara, Abashaya. Por eso es que te digo y te exhorto como Atalaya, que te levantes en tu casa. Haga suministro. Empieces a preocuparte por la vida espiritual tuya, de tu familia. Y que pongas un lugar de suministro, de comida, de medicina, de agua, con que alumbrarte. Abashendara, aquí, Abashaya, lugares calientes, Abashendara, Abashaya. Hace más de nueve años que lo profeticé y que Abashaya se convertirán y cambiarán frío. Abashendara, Abashaya. Pueblo, despierta y escucha la voz de Dios. No mires a la mujer que te está hablando de ese agudo. Escucha el aviso. Comienza a guardar. Y si tienes terreno, comienza a sembrar, Abashaya. Siembra, almacena agua, Abashendara, Abashaya. Te lo suministro. Lo que vas a consumir para ti y tu familia para que le puedas ayudar. Porque la iglesia está para ayudar y para servir. 2019 es un tiempo profético, Abashaya. Abashaya es un tiempo de levantar las manos al caído. Es un tiempo de unidad. Es un tiempo para no perder más tiempo. No pierdas más tiempo. Hay que unirse. Hay que unirse. Te hablo esta palabra profética. Te sorto bajo el conocimiento lo que el Espíritu Santo me ha dado. Y que les hable. Déjame decirte. Déjame decirte y termino con esto. Se acerca la prueba. Estamos, estamos en el tiempo de dolor. En cualquier momento, en cualquier momento, la congregación se irá en el arrebatamiento. Y la iglesia será levantada y reunida con el Rey de Reyes, Señor de Señores. Alístate, alístate, pueblo. Alístate. Que Dios de Israel, el Dios compasivo, el Dios que nos ama y que nos avisa. Pero Dios está airado. Airado está Dios con tanta sangre inocente que se derrama. Puerto Rico será estremecido fuertemente, pero ese no es el grande terremoto, dice el Espíritu. Y se ha levantado una ola. Una ola, una ola, una ola se ha levantado de sangre. El enemigo está rugiendo, se está devorando muchas las vidas. Pueblo de Puerto Rico, sal a las calles a predicar. Sal a las plazas a predicar. Sal de las cuatro paredes. Sal, busca, busca las almas. Ayúdales a que pongan en el linder de la puerta el aceite. Ayúdales, vete, visítales para que ellos se consagren y vivan, y vivan para Cristo. Mi alma, alaba la gloria de Dios. Límpiate, pueblo. Hay que estar unida. Límpiate. Viene juicio. Viene juicio para esta tierra. Viene juicio para esta tierra. Y verán los grandes terremotos desde ahora, 2019. Desde este año. Grandes terremotos. Yo no te puedo decir números, pero te digo que son grandes. Grandes como se profetizó en el 2018. La gloria de Dios. La gloria y la honra. La abasaya. Aquí nadie se salva por dones, por títulos. La gloria y la honra es del gran yo soy, del santo de Israel. Oremos por vuestros hermanos. Ayudemos. Enviémosles lo que necesitan. Si usted tiene en su casa. Cada uno ponga esa semillita, ese grano para ayudar. Amén. Es un tiempo muy triste, pero viene un avivamiento. La iglesia se va a levantar. Es necesario, es necesario los juicios para que la iglesia, el pueblo se limpie. Los templos se llenarán. Abashanda, la abasaya. Y tabasaya. Y verán a niños predicando. Es un tiempo de ver la niñez y los jóvenes predicando. Así ha hablado el Espíritu Santo del Dios de Israel, que le ha placido usar mi boca para su gloria y su honra, porque yo soy polvo. Gracias por tus oraciones para mi vida, mi familia, mi finanza, mis hijos, este ministerio. Tu hermana en Cristo, Deise Agudo. Muchas gracias. Pasa este mensaje. Pasa este mensaje de alerta. De alerta. De alerta. De alerta. Derramamos. Sí, Señor. Dice el Espíritu que derramemos. Derramemos. Derramemos nuestra vida en su presencia. Gracias, Padre. Gracias, Dios de Israel. Bendice cada oyente. Salva por amor de tu nombre. Bautízalos con el fuego de tu presencia. Esa es la promesa. Padre, te lo ruego. Glorifícate a través de este audio, de este aviso. Que las vidas sean tocadas, libertadas, sanadas, transformadas. Gracias, Padre. La gloria es tuya. Dios le bendiga, pueblo amado. He hablado conforme el Espíritu Santo me mostró en visión y me dijo que profetizara. Lo he hecho, he cumplido. Amén. Sobre México. Y he soltado y he hablado sobre todo lo que ha puesto el Espíritu Santo en mí. Para la gloria y honra de nuestro amado Señor y Salvador. Así que la paz del Santo de Israel sea en tu vida. Siga consagrándose. Límpiese más. El que esté limpio, límpiese más. No critica a nadie. Porque usted y yo nos tenemos que seguir limpiando. La gloria y la honra es de Dios. Los quiero mucho a todos. Mi respeto a todos. Abrazos santos. Tu hermana en Cristo. De irse agudo. Adiós a la gloria.